¿Cómo podemos mirarnos nosotros una ciudad realmente moderna, transformada, donde todas las semanas inauguramos algo, me decía Gerardo Cipollini. Todas las semanas hacen una obra e inauguran una obra. La verdad que es impresionante la ciudad de Saspeña como ha crecido, así que yo creo que eso refleja la buena administración en lo que estamos precisando. La verdad que es una gran satisfacción para mí poder acompañar a Estela en este proyecto, en este desafío. Gracias a Estela que confió en mí, también gracias a la gente de nuestro grupo que me propuso a mí para esta posibilidad. Estela tiene muchísimas ganas de trabajar y fundamentalmente tiene un plan. Estela todas las cosas que hace tiene un plan, o sea, no hace nada improvisado. Y voy a usar la palabra de otro candidato que dijo, en Quintilipi debe terminar la improvisación. A mí me va a tocar ser, si todo sale como estamos esperando nosotros y como estamos escuchando la respuesta de la gente, soy precandidato a presidente del Consejo, así que podría llegar a ser, si la gente nos acompaña, el presidente del Consejo. Muchos proyectos que tienen que ver todos con la parte legislativa, fundamentalmente lograr toda la normativa necesaria para poder concretar el plan de gobierno que va a llevar adelante Estela RBR. Muchas cosas para hacer, por ejemplo, luchar para que se cumplan todas las ordenanzas que están vigentes, que se concreten las nuevas ordenanzas y fundamentalmente me quiero referir a una que es muy importante que hemos sancionado recientemente, que es la ordenanza de obra pública, que prevé la participación de la gente, prevé la participación de las instituciones en la determinación de la obra pública y eso es muy importante porque ya la obra pública con esta ordenanza dejó de ser el capricho de un intendente para transformarse en la decisión de la comunidad. Luchar por el famoso presupuesto participativo que deje de ser un eslogan que la comunidad conozca en qué se gasta, cómo se gasta y fundamentalmente, y creo que nosotros coincidimos mucho con muchos de los de acá que somos muy cuidadosos con el manejo del dinero, en manejar el dinero de la comunidad como corresponde y no como que el dinero de la comunidad no fuera de nadie, que es lamentablemente lo que estuvimos viendo estos últimos años. Así que bueno, es mucho el trabajo que tenemos, me va a tocar, reitero, todo lo que tiene que ver con la parte del poder legislativo digamos que forma parte del gobierno municipal, el consejo municipal, asumo esto con responsabilidad y bueno, me comprometo a acompañar a que el consejo siga siendo y sea más aún la caja de resonancia de los reclamos de la comunidad, a lograr que todas las ordenanzas salgan por el máximo apoyo posible y bueno, lo que no tiene apoyo, finalmente la solución es la votación, pero intentar trabajar en conjunto con los distintos bloques, salir de la confrontación permanente y empezar a buscar las coincidencias porque el consejo municipal y los concejales escriben con C, de conciliar posición y lo que Quitilipi está precisando es eso, es que dejemos de lado las peleas y nos pongamos de acuerdo para poder construir la sociedad, la ciudad del futuro Así que muchísimas gracias a todos y los convoco, como hizo recién Bruno, a todos los independientes a todos los afiliados al radicalismo, al sábado 13 de julio que nos puedan acompañar Muchísimas gracias a todos Generando, acompañando y también poniendo en práctica ordenanza En este caso tenemos un proyecto de crear el Consejo de la Juventud que no lo pudimos llevar adelante porque no teníamos realmente respuesta para poder ejecutarlo Como decía Bruno también, trabajar con el tema de la niñez, la familia quebrando el paradigma donde los niños eran un objeto de tutela y ahora son un sujeto de derecho por el cual nosotros debemos velar y tenemos un compromiso y una corresponsabilidad de todos los lugares que nos tocan trabajar Nuevamente, agradecerles a todos por estar presentes, a los que nos pudieron venir hoy también convocarlos para que voten por Estela el 13 de julio porque realmente yo creo que este sería el paradigma en Quitilipi en cuanto a función pública Muchísimas gracias Bueno, buenas noches Mi nombre es Karina Ferreira Soy docente de nivel inicial Docente de nivel primario Y soy maestra de adulto Mi compromiso es acompañar a Estela desde el Consejo en todo lo que haga referencia a lo que necesitemos en nuestra ciudad Uno de los que estuve viendo a través de la Secretaría del Bloque en el cual me desempeño ahora que es lo que, la inquietud que le había llevado a Estela es mi compromiso con las instituciones educativas Paso a explicar por qué La mayoría de los directores Acá hay muchos presentes que son docentes tienen ese trajín de la burocracia en el nivel educativo que también necesitan, más allá de que las instituciones educativas dependen del Ministerio de Educación necesitan el acompañamiento del municipio ¿Cómo? Muchas escuelas rurales hoy se encuentran desamparadas en ese sentido en todo lo que tenga que ver en la parte de infraestructura, electricidad, el agua en el simple cortado del pasto Por eso, mi compromiso es ese acompañar a todas las instituciones educativas tanto a nivel rural y a nivel urbano trabajando en forma conjunta con el director regional que le toque en su momento y con los directores directamente para que no tengan que estar otra vez con esa burocracia dentro del municipio de las presentaciones de las notas Otro compromiso que lo vi y lo realizamos junto con los concejales es de todos los organismos a nivel nacional eso que tiene que ver el ANSES, PAMI, el RENAPER que es la cuestión del DNI y vimos que por más que a nivel provincial no tengamos el mismo color político vimos que con gestión y moviéndose y hablando con la gente se puede lograr hicimos muchos operativos del ANSES donde la mayoría de la ciudadanía de Quitilipi se vio beneficiada sin tener que estar viajando a Zaspeña también hicimos operativos del DNI en muchas oportunidades donde mucha gente de la zona rural también fue beneficiada para todo este trámite también el acompañamiento a nivel de PAMI y PRODIS que son muchos de los organismos que hoy la gente de Quitilipi está necesitando y tenemos que darle acompañamiento para que no tengan que estar viajando por eso nuestro compromiso desde el Consejo y con Estela es acompañar a la ciudadanía y tratar de trabajar en forma conjunta porque esto no se trata solamente de un intendente de concejales acá vivimos todos en Quitilipi y todos tenemos que ayudar y yo creo que los ciudadanos de Quitilipi tienen que venir, acercarse tenemos que estar en contacto continuo ese es mi compromiso desde el Consejo como lo venía haciendo desde la Secretaría del Bloque